Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal, Virginia? Aquí estamos de vuelta después de estas inmensas vacaciones de Navidad y súper, súper navideñas. Lo dices por la nieve, lo de inmenso, ¿no? Madre mía, la que ha caído, ¿eh? Qué bonito. La verdad que nos ha dejado imágenes bellísimas. Luego, claro, tiene sus consecuencias, pero qué lindo, ¿no? Es ver la nieve, ver esos paisajes tan hermosos, las ciudades blancas, con esa alfombra blanca, Madrid, precioso. Bueno, ha sido unas vacaciones inusuales, muy lindas, y ya estamos aquí de nuevo para retomar nuestros talleres de psicoanálisis en tiempos de pandemia, que tan necesarios son en este momento, que incluso se está produciendo una tercera ola y un aumento de los nuevos contagios en nuestro país. Claro, además ha agravado ahora, en este momento, por la cantidad de fracturas que está habiendo por caídas por el hielo. Digo, están los hospitales a rebosar y con una cantidad exagerada de personas que llegan tanto por COVID como por fracturas. Así que los médicos están saturados, todo el personal sanitario está desbordado porque esto parecía que tenía algún fin y no está teniendo. Y esto está teniendo graves repercusiones en la salud mental de nuestros profesionales de la salud. Sí, efectivamente. Ayer salía en un periódico nacional esa noticia, ese artículo donde se hablaba de la mala salud mental que en este momento tienen nuestros sanitarios, que además tienen muy poco acceso a recursos, a tratamientos, digo, acceso por parte de la administración, de los hospitales, que apenas no es que no se cuide la salud mental de la población, tampoco se cuida la salud mental de esos profesionales que son tan importantes porque en sus manos está la vida de muchas personas y de su capacidad para reaccionar, para ver las situaciones con claridad, para cuidar de los otros. Y no solamente estos profesionales están siendo castigados en los últimos tiempos desde su remuneración económica, que está por debajo de lo que ellos deberían cobrar, las horas de trabajo que realizan. Tienen en muchos casos de que doblar turno, como en este momento debido al temporal, que a muchos de ellos les ha costado llegar a los puestos de trabajo y sus compañeros han tenido que doblar turno. Y además todo el estrés, todo el riesgo que supone para ellos también cuidar de los pacientes con COVID, son una serie de circunstancias que han hecho que su salud mental esté desbordada. Pero esto no es porque ellos tengan ninguna deficiencia o porque sean imperfectos, sino porque todos sabemos que el aparato está preparado para recibir una cantidad de excitación del exterior que cuando se ve aumentada o desbordada en su cantidad e impacta con el sujeto, el sujeto realmente tiene que poder transformar esa cantidad de excitación que llega en palabras, poder hablar con alguien, poder transformar toda esa energía, todos esos sentimientos, toda esa angustia, todos los afectos negativos, todo el miedo, poder hablarlo con alguien y poder transformar esa energía, poder canalizarla para que sea eliminada, porque si no impacta y se queda, irrumpe y puede provocar un trastorno mental. Entonces, lo que nosotros recomendamos, por favor, a las instituciones y si no al personal sanitario en particular, que por favor que puedan acudir a los profesionales de la salud mental, en este caso, para poder hablar de todo lo que están viendo porque están en contacto con la enfermedad constantemente, en contacto con el dolor de las personas, con la angustia de las personas y con la muerte. Entonces, eso de alguna forma tiene que poder ser expresado, tiene que poder ser verbalizado por esos profesionales y poder transformar esa energía en algo que les permita seguir, ¿vale? Porque es que no se trata tanto del estrés que genera la cantidad de trabajo, sino que no se puede canalizar el afecto, no se transforma, se queda detenido, fijado, el sujeto queda impactado y ahí es donde se genera la enfermedad, ¿vale? Entonces, es muy importante, es muy importante que los sanitarios puedan acudir a profesionales de la salud mental para poder hablar, solo hablar de todo lo que les pasa, que solo hablar es una metáfora, ¿no? Porque hablar es mucho. Es psicoanalizarse porque, claro, son varias cuestiones las que estás comentando y están padeciendo ellos, ¿no? Por una parte hay una especie de neurosis traumática, en el sentido que tú dices, es una situación que les ha sorprendido, les ha desgordado, les ha excedido y entonces eso deja, sin un, también fue sorprendente, ¿no? Fue sin una previa preparación, sin una previa formación, sin disponer de fármacos adecuados, ni siquiera de equipos, ¿no? Entonces, eso ya tuvo un primer impacto muy fuerte en el colectivo de profesionales de la salud mental. Al comienzo de la pandemia, ¿te refieres? Al comienzo de la pandemia, pero después, además, toda esa, la angustia por poder contagiarse, porque muchos de sus compañeros han fallecido también contagiados por COVID, el miedo de contagiar a sus familiares a la vez y, por otra parte... Y la angustia por no poder salvar a todos los pacientes que llegan. Claro, no poder salvar y, además, muchos de ellos están afectados también con depresión y por bajar por depresión, porque no están preparados y están preparados, están preparados para enfrentarse a la muerte de los pacientes, por supuesto. Pero no a la cantidad de muertes que está habiendo. Claro, es una cuestión de cantidad. Es una cuestión de cantidad, sí. Sí, y la impotencia, ¿no? También de no disponer de los recursos, porque, bueno, ahora está llegando la vacuna, pero vamos a ver también cuáles son los resultados de la vacuna. Todavía tampoco se sabe demasiado. Entonces, ha sido muy fuerte y ha generado diferentes tipos de enfermedades, de las que hemos venido hablando en los talleres anteriores, que requieren de un tratamiento. Porque ahora nosotras decimos hablar, pero hablar es porque es la técnica que utiliza el tratamiento psicoanalítico. El tratamiento psicoanalítico es una complejidad apropiada para curar, para tratar los problemas que se dan en nuestra mente, en nuestro aparato psíquico, que también es una complejidad, ¿no? Entonces, claro, recurrir a profesionales formados apropiadamente para poder canalizar, como tú dices, ¿no? Para poder todo ese impacto emocional, ese impacto psicológico que están recibiendo, poder abordarlo y poder trabajarlo de una manera que puedan hacer, a pesar de todo eso, algo saludable. Y no hay que sentirse avergonzado por necesitar hablar, porque también, digo, el personal sanitario en general, los médicos, generan como un endioseamiento, ¡ay, no me sale la palabra! endiosamiento, ¿no? Son como semidioses, ¿no? Que van y vas a ellos y te curan y no sé. Y parece que ellos no pueden acudir a otro profesional a que les ayude, ¿no? Y ya sabemos que los médicos son los últimos que van al médico, ¿no? En muchos casos. Pero en realidad debería ser como parte incluso de los instrumentos de los que disponen. Claro, de su cotidad, de su día a día, ¿no? De su día a día. Claro, porque ellos necesitan poder, como cualquier ser humano, no es que ellos sean especiales, como cualquier ser humano necesitan poder transformar todo lo que van viendo, lo que van escuchando, lo que van elaborar psíquicamente todo eso para transformarlo en algo beneficioso para ellos mismos y para sus pacientes. Porque, claro, esa acumulación de carga energética que se produce proveniente del exterior todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y no canalizada, va saturando y al final uno hasta termina tratando mal a los pacientes, sin darse cuenta, ¿no? Porque se genera como una agresividad, ¿no? Porque me vas a traer otro problema. También hay una contradicción muy fuerte porque tú decías, hay un endiosamiento y además se les tenía en una posición, ¿no? Como son superhombres, ¿no? Pero realmente a la vez hay un maltrato hacia el profesional sanitario en este momento. Un gran maltrato. Entonces eso ya de por sí genera una agresividad y una contradicción muy fuerte que, como tú dices, se puede revertir también en el trato a los pacientes. Cuando ellos realmente es una entrega, la verdad, y trabajan por una... Como todo el mundo, trabajan por dinero. Pero hay una cuestión, una fuerte... ¿Cómo se dice? Una vocación, ¿no? De ayudar al otro, de curar al otro. Sí. Entonces, sí, debería ser una herramienta fundamental en su trabajo, en el día a día, también para poder escuchar mejor a los pacientes. Porque a veces uno tiene ideas muy rígidas y no escucha lo que le está diciendo el paciente y el paciente casi siempre te lo dice todo de lo que le pasa, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Para tener en cuenta lo psíquico también en los pacientes. Claro, y además también para poder trabajar desde la medicina, porque a veces ya llega... La medicina se ve interrumpida por todos esos afectos a través del médico, que es el que realmente hace llegar al paciente la medicina, ¿no? Claro, es... Entonces, pero si los afectos son muy intensos, o hay miedo, o hay angustia, o cualquier, no sé, afecto menos importante, que no sé si son menos importantes, pero, claro, se detiene, se detiene la medicina, porque ya es lo que piensa el médico, lo que siente el médico, lo que en ese momento... ¿Cómo está afectado el médico lo que transmite al paciente? Entonces, hay que... Para que el médico sea un verdadero transmisor entre la medicina y la enfermedad del paciente, el médico tiene que estar permeable, tiene que estar limpio, tiene que poder ser una lámina que permita el paso del conocimiento. Pero, claro, cuando uno está afectado, no deja pasar nada, porque el agotamiento, el cansancio excesivo, eso, el impactarte todo el tiempo con pacientes que no mejoran, que están cerca de la muerte, con los afectos que se generan frente a la familia, ese aislamiento que se está produciendo también de los pacientes enfermos, claro, terminan afectándose. Y con la situación extrema que hay ahora mismo, que están ocupadas todas las camas UCI, que siguen llegando pacientes, que no tienen recursos, que van a tener que volver a decidir quién vive y a quién dejan morir, y todas esas cosas, es que es una situación, o sea, sí que al final se le ponen una situación de decidir acerca de a quién salvar, ¿no? Y para eso no está preparada nadie, no somos dioses, entonces, claro, es muy complicado. Y además ya, de por sí, la medicina está muy parcializada, ¿no? En el sentido de que cada uno está especializado en un ámbito muy concreto, y ahora muchos de ellos están, sin ser su especialidad, están teniendo que atender también a pacientes COVID, ¿no? Sin tener ningún, digo, preparación para poder hacer eso, o para poder salir de su campo. Vamos, que el psicoanálisis también favorece y ayuda a esa flexibilidad, ¿no? A esa adaptación también a las circunstancias, a la nueva realidad. Claro, digo, porque a lo mejor no sé intubar o no sé poner un aparato concreto, pero sí que puedo sacar una vía, ¿no? Aunque, pero claro, sí que es cierto que no estábamos preparados para tanto impacto, ¿no? Primero la pandemia, tres oleadas ya, ahora esta nieve que ha sido maravillosa, pero que también ha sido muy, muy, ha sido un confinamiento natural, ¿no? Se produjo un confinamiento artificial. Ha podido más la nieve que el virus. Claro, ha aislado más la nieve que el virus, ¿no? Realmente. Más efectivo. Claro, ha sido como realmente el otro día escuchaba a alguien que decía, está haciendo el gobierno, seguro que nos la han mandado el gobierno. Bueno, hay negacionistas de la nieve que dicen que es plástico, que es mentira, que, o sea, fíjate hasta dónde llega la psicosis del negacionismo, ¿no? Se vengan donde yo vivo y ahora sí es plástico. Es una cosa, por eso es muy complejo y la frustración que sienten también los sanitarios de que ellos están diciendo que la gente esté en casa, que por favor, que hagan un esfuerzo y todo. Y la gente que si reuniones familiares durante las navidades, ha habido un relajamiento, ha habido mucho más contacto, ha habido salidas a hacer compras, porque por otra parte está la economía diciendo hay que seguir comprando, hay que seguir funcionando. Y ahora, por desgracia, en cuanto pase la nieve la gente va a salir en oleadas a la calle. Digo, porque todo el mundo está recomendando que se queden en sus casas, que no sé qué, pero la gente está desesperada por salir y van a salir. Así que encima vamos a tener un incremento también importante. Ayer vi una noticia que en el Reino Unido ya se puede ir sin mascarilla por la calle. Yo no lo entiendo. Están muriendo más que nunca. Ya por eso te estoy diciendo, es que no lo entiendo. Yo creo que es la pulsión de muerte... Dejada a su libre albedrío. Dejada a su libre albedrío, claro. Sí, hay como una tendencia también social a la enfermedad, porque si no, no se explica. Cuanto más en serio nos tomemos las medidas de restricción y confinamiento, antes podremos doblegar las curvas, pero como no se tomen en serio, y tomar en serio es a todos los niveles, desde las administraciones y los gobiernos hasta cada uno de nosotros, porque es que si no, no se puede. Por eso también el psicoanálisis es recomendable para todo el mundo en esta situación, para poder ese impulso que te lleva, tengo que salir a la calle, tengo que salir a la calle, también poder hacer otra cosa con eso. Claro, porque el psicoanálisis lo que permite es en el sujeto una aceptación de la realidad, sea cual sea la realidad que esté pasando, la realidad material, no la realidad psíquica, que todo el mundo acepta su realidad psíquica y es la que le comanda, no, no, la realidad material, no, si no se puede salir, no se puede salir, por mucho que yo crea que puedo salir, ah, sí, sí, ya puedo salir, mira si hay caminitos, pero o aquí no hay tanto impacto del virus, bueno, da igual. La cuestión es que la realidad nos está pidiendo que tengamos prudencia, que seamos coherentes, que cuidemos a nuestros sanitarios, ayer me dijeron una frase que me impactó porque era, no, no conviene salir para que el ejército, para que la gente que está trabajando en la calle pueda trabajar, pueda hacer su impacto sobre esto que está pasando con la nieve, pero claro, si salimos e interrumpimos todo el tiempo el trabajo de esas personas, pues vamos a generar más caos, lo mismo pasa con el COVID, y si salimos y seguimos haciendo lo que nos da la gana, evidentemente vamos a tener un impacto mayor de esta patología, ¿no?, del contagio y de insaturación de los hospitales que ya está pasando. Claro, también tendríamos que pensar si no tenemos que también ampliar nuestros sistemas sanitarios, ¿no?, digo, contratar más personal, que los recursos están a los niveles justitos. Pero eso no depende de nosotros. No, no depende de nosotros, pero es una de las razones por las que los sanitarios están así, digo que no es solamente lo que podemos hacer nosotros, sino que hay que pensar al futuro, cómo queremos que sea nuestra sociedad, en nuestros países, nuestra vida, ¿no? Digo que ahora mismo también, porque comanda la realidad psíquica, pero también comanda la realidad económica, ¿no?, la sobredeterminación económica, y ahí hay una cuestión económica, ¿no? Esa es la que está mandando desde el principio. Claro, claro, pero que está ideologizada, ¿no? O sea, se va en una dirección, pero es como si no se trabajase para la vida de las personas, para alargar la vida de las personas, para mejorar la calidad de vida de las personas, se trabaja para ciertos poderes, ¿no? Digo, para la acumulación de beneficios, lo estamos viendo también en otras áreas ahora mismo, ¿no? También, pues yo que sé, con las compañías eléctricas que están subiendo los precios de la luz, con esto, con lo otro, que no es para el ciudadano que está pensado la sanidad, que no es para... Está pensado para que se sigan enriqueciendo los que más ricos están, ¿no? Exacto. Los más ricos son. Claro, y eso también produce en cada uno de los ciudadanos como una especie de odio, ¿no? Darse cuenta que las cosas no están para... Que eso también, cuando no se canaliza bien, va enfermando a la persona, ¿no? No poder hablar de eso, no poder ponerle palabras, no poder expresarlo. Pero acaba produciendo una respuesta, una agresión o hacia los demás o hacia uno mismo, ¿no? Esa impotencia, esa injusticia que se ve en el día a día. Entonces, bueno, solamente también para tenerlo en cuenta que está ahí, que influye en nosotros. Claro, que nosotros hacemos un llamamiento a la templanza, a la calma, a hablar, a poder contratar los servicios de un profesional especializado, con una escucha especializada, como es un psicoanalista. Y hacemos ese llamamiento desde todos los puntos de vista que podamos establecer, tanto a nivel sanitario, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, todos, recomendamos que todos nuestros dirigentes se psicoanalicen para poder empezar a establecer unas normas y unas leyes coherentes con las personas, con los seres humanos. Pero claro, es una utopía, porque aquí lo que funciona es el enriquecimiento de lo más rico. Claro, tardará unos siglos. Entonces, de momento, cada uno se tiene que hacer responsable del cuidado de su salud mental. Y además, yo desde aquí me gustaría lanzar una especie de promoción también para los sanitarios que quieren cuidarse, que quieren cuidar su salud mental, que lo necesitan en este momento, pues que puedan conversar con nosotras, que les vamos a dejar aquí nuestra página web para que directamente y personalmente puedan escribirnos, puedan contactar con nosotras, que vamos a tener en cuenta todas las circunstancias para que ellos puedan empezar a iniciar un tratamiento psicoanalítico. Claro, claro. Qué tan beneficioso es para nuestra salud. Claro, porque también es beneficioso para nosotras, que ellos estén bien, porque no damos abasto con todo lo que hay que trabajar. Entonces, es importante que ellos también empiecen a estar bien para establecer vías de salud en la población, porque cuanto peor está el sistema sanitario, mayor enfermedad se produce. Si el sistema sanitario está enfermo, está perverso, está neurótico, está deprimido, está angustiado, pues eso se transmite a la población. Porque ya que te digan... Bueno, hay una frase que yo escucho mucho últimamente, no hagas esto que no podemos ir al hospital. Bueno, claro. Hay que tener cuidado, no hagas eso, porque no hay hospitales, no se puede acudir al hospital. Entonces dices, joder, es que ya estamos verdaderamente restringiendo las necesidades básicas. Claro, claro, claro. Porque la salud es una necesidad básica, tanto la salud orgánica como la salud mental. Sí, porque en realidad... Pero la salud mental no se tiene en cuenta. No, pero en realidad lo separamos para poder estudiarlo, pero la mente y el cuerpo están unidos. Es un frasco, ¿no? Claro. Están todos en el mismo envoltorio, en el mismo paquete. Que las emociones también producen cosas en el cuerpo, ¿no? Que digo que no se puede separar realmente y que debería ser un cuidado integral de la salud física y psíquicamente. Y así se disminuirían muchas enfermedades. El sistema sanitario estaría mucho más despejado. En realidad sería incluso un ahorro para nuestros sistemas sanitarios que el psicoanálisis estuviese trabajando para la salud mental de toda la población. Eso significaría un ahorro, significaría prevención, significaría... Pero, claro, ¿hasta qué punto...? Hay ciertos intereses económicos que tampoco están... Y que ahora mismo están comandando en los sistemas sanitarios también, ¿no? Produciéndose enfermedades crónicas que requieren medicación... Entonces, bueno... Que al final siguen alimentando a los más ricos. Exacto. Porque se cree que son los que controlan... Claro, las empresas. Al final la sanidad está controlada por las farmacéuticas. Exacto. No solamente a nivel de hospitales, sino también incluso en las facultades de medicina. Sí, sí. Ya está. Ya condicionan, ¿no? Que condicionan, incluso es una especie de protocolo... Si te pasa esto, tienes que tomar esto, ¿no? En la clínica médica está... Cuando es la parte más importante... A mí me horroriza porque a veces cuando ves personas que llegan a la consulta después de haber pasado por el sistema sanitario público, pues te horroriza porque te dicen... No, yo es que tengo... Me han diagnosticado de bipolar y me han dado una cita al mes. Claro, ¿no? Apenas hay psicólogos... Pero sí, me han mandado esto, esto y esto. Digo, ¿cómo vas a transformar con la medicación? La medicación lo único que hace es mitigar los síntomas, hacerlos, disminuirlos, idiotizarte... Bloquear. Incluso eso, dejarte ahí paralizado, bloqueado, rígido en eso que... Detenido, te baja. Claro, claro. Que al final eso se hace crónico, esa enfermedad se hace crónica en vez de intentar salirlo más rápidamente de ahí como con psicoterapia, con psicoanálisis. Es que no hay otra manera. Hay que hablar, hay que desanudar eso que se ha producido, ¿no? Y aparte hay complejidades que no saben ni siquiera tratar, ¿no? Porque conozco casos de pacientes que están deprimidos, que los terapeutas, que evidentemente carecen de la formación psicoanalítica, al final terminan alertando a la familia, llamando a la familia, ¿vale? Para decirles, hoy no le dejes solo, hoy acompáñale porque es peligroso, puede autolesionarse hoy... Y yo digo, ¿pero cómo puede ser? Claro, porque les falta el concepto inconsciente, no tienen en cuenta, no están formados para... No, aparte generan una cosa, ¿no? Y yo también, yo digo, cuando empiezas a montar esa estructura alrededor de un paciente deprimido, al final tienes que tratar a todos para poder sacarle de ahí. Es que justamente en el paciente deprimido no hay que interferir para nada en su vida. Es uno de los riesgos más... De los que nos advierte el psicólogo. Si interfieres, puedes mandar al suicidio al paciente deprimido. No hay que interferir para nada, ¿no? Sí, que además de que hay pocos recursos psicológicos en los hospitales, en la administración pública... Hay poca formación. Hay poca formación sobre cómo funciona el psiquismo, ¿no? La mente es una cosa mucho más conductual. Que no decimos que las terapias conductuales estén mal. Pero hay lugares a donde no llega. Que es mejor que hablar con la mamá. ¿Cómo? Que es mejor que hablar con la mamá. Con él ir al psicólogo, ya algo te va a ayudar. Pero también es cierto que hay lugares donde no se llega con una terapia conductual. ¿Por qué? Porque el inconsciente al final es el que sobredetermina todo el aparato psíquico. Entonces, si no tratamos las cuestiones psíquicas inconscientes, no podemos recoger ningún beneficio, ningún impacto. Bueno, es que también los psicólogos de la seguridad social les invitamos a comenzar su psicoanálisis. Porque ese psicólogo que se asusta y que llama a la familia y tal, es porque él necesita también apoyo, necesita herramientas para poder escuchar de otra manera a los pacientes y hacerlo más adecuado, pero para la realidad psíquica del paciente. Claro, y el peso de la responsabilidad de la vida de ese paciente no recae sobre el profesional. Recae sobre el mismo paciente. Claro, porque a veces esa llamada de auxilio es tenga usted cuidado porque yo no quiero cargar con la muerte de este paciente, ¿no? O con ese suicidio, pero es que no depende de uno, depende del paciente. Siempre, si uno no interviene, si le escucha, si le deja hablar, no hay que tener ningún miedo. El problema es cuando ya empiezas a intervenir, empiezas a aconsejarle, le dices, no, esto no lo hagas porque no sé qué, eso. Entonces, ahí es donde, lógicamente, uno ya comete lo que dices tú, ¿no? Empieza a meterse en la vida del paciente y puedes mandar al paciente al suicidio. Claro, y más si está medicado, porque la medicación también contribuye. Es decir, que no, que hay que tener una buena formación, un buen psicoanálisis. Los profesionales de la salud, desde los profesionales de la salud mental hasta los profesionales de la salud física, psicoanalizarse les va a ayudar a realizar mejor su trabajo, a poder arreglárselas con la angustia, a poder abordar, tratar las enfermedades que en este momento se están dando en ellos. Entonces, bueno, pues... Bueno, igual que hablamos del personal sanitario, también le recomendamos a todo el personal civil, policía, todo bomberos, todo tipo de personas que estén ayudando a... Bueno, en estas circunstancias, a salvar a personas, por favor, aquí estamos. Y seguimos con nuestros talleres de psicoanálisis en tiempos de pandemia todos los viernes a las 10 de la mañana. Nos encontramos con ustedes a través de Facebook. No duden en contactar con nosotras para lo que necesiten. Aquí están nuestros datos, nuestra página web. Y nosotras somos Magdalena Salamanca. Y Virginia Valdominos, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Así que, bueno, aquí nos tienen. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao.